El 90% de los crímenes que se producen en esta sociedad son por culpa de las drogas, no por el dinero como algún demagogo puede pensar. ¿De acuerdo? Las drogas, muchos de los que estáis aquí será un tema muy lejano, son un tabú desde el año 1875, desde el momento en el que se elaboran leyes en su contra. Desde entonces, bueno, desde hace 4.000 años se utilizan las drogas como complemento religioso, complemento ritual, complemento simplemente para la juerga, el existencialismo, el control, en fin. Las drogas son utilizadas por todas las sociedades a lo largo de los años y solo en este último siglo, no sé por qué, tenemos leyes en su contra. Pero bueno, siempre se ha puesto el foco de las drogas en la juventud. Pues bien, poniendo el foco de las drogas en la juventud, se oculta el verdadero peligro de las drogas. El área más consumida, el área donde más gente los consume. Tu abuela se droga. No quiero que os indignéis, os marchéis de aquí, o sea, no voy a hablar de si sois malos nietos, si lo abandonáis, de esas cosas no vamos a hablar. Vamos a hablar realmente del cómo. Para ello voy a hablar de mi propia experiencia, ¿no? El hábitat. Si en la época de la ruta del bacalao se tomaba speed, mescarina, estasis tripi, y era un consumo público de drogas ilegales, ya sabéis lo de la raya en el disco y todas estas cosas, todas esas leyendas que circulan, en la actualidad estas drogas se consumen cerca del área de Benidorm, al ritmo del acordeón de María Jesús, y si bien son drogas legales, se toman de forma privada, lo que no quiero decir secreta, o sea, quiero decirte, se toman la pastillita con el agua y tal, pero toman en cantidades, en grandes cantidades, digamos. Para este estudio voy a utilizar a tres personas, ahí tenéis a mi abuela, a mi bisabuela, mi tía, hay más tías adyacentes, lo que pasa es que no me cabían en la diapositiva y por lo tanto no están. Son 588 años de auténtica sabiduría de drogas, además me medicinaban. Digamos que yo fui un junk adolescente. El agua del Carmen, sedante hipnótico depresor, o como dice mi abuela, para los nervios. Efectivamente, los nervios desaparecen, con todo el sistema nervioso, la circulación bípeda, la visión estereoscópica, bueno, vamos, es bastante relajante, ¿no? El ungüento cañizares, un opioide encubierto, también, droga. El ungüento cañizares te deja la boca así blandorra, con una sensación de estar ahí de buen rollo, yo lo ingerí una vez por error porque mi abuela me cercenó parte de la mano con una puerta y luego me puso, ven que te pongan un ungüento. Digamos que me lesionaba primero y luego me medicaba, tenía esa costumbre, ¿no? La buena mujer. El caso es que yo me sentí relajado, tranquilo, estaba ahí sentado en un sofá pensando que daba igual, me da igual ser el único adolescente del barrio sin VHS. Yo seguía así. El caso es que aquí está la caja alveolar, aquí entramos en terreno desconocido, esto es una caja de Pandora, aquí no sabemos lo que nos podemos encontrar. Porque pueden haber desde Miola Stan, Tranquimacín y otra serie de contenidos hasta meros placebos o pastillas Juanola. No sabemos lo que hay aquí y es lo más consumido por los ancianos. Aquí entramos en el octalidón, esto es drogadura, aquí pisamos fuerte. Es un psicoreactivo delirante, es un destructor de mundos, un supervillano definitivo, el ayatola del rock and roll, es, vamos, la leche. Estas rulas las usaban las abuelas también en los cartones de bingo para tapar, las estoy tomando en un extraño ritual que no termino de comprender. A mí mi abuela me dio una, un día que estaba inapetente por ir al cole y entonces, vamos, me fui, pasé del cole, pasé de mis latas, no sé, vi a la morsa y vi naves en llamas más allá de Orión, bueno, la leche. Claro que no son solo las drogas farmacéuticas las peligrosas, también tenemos otros contenidos como los licores imposibles, el vinacho este que se toma en la comida, la copita de después, vamos, que son, podríamos decir que los ancianos son politoxicómanos. Pero bueno, este no es el punto al que quería llegar. Dicen que una sociedad drogada es una sociedad que mantiene el status quo y el establishment. Estamos en una sociedad anciana, se dice que Europa está anciana y por lo tanto esta gente vota, ¿no? Lo dejo caer. Pero yo no quiero ver esta visión, mi visión es más romántica. Yo pienso, se dice que antiguamente se creía que las pinturas rupestres iban de lo más rarito a lo más elaborado, ¿no? Digamos, del rayajo al toro. Pero esto no se descubrió más tarde, que esto no era así, que van de lo realista a lo abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, que esas pinturas abstractas se realizaban bajo la influencia de las drogas por personas ancianas que no valían para cazar, pero que al mismo tiempo educaban a los jóvenes en el arte y en la droga, como sucedía en mi clan, en mi familia. Por lo tanto, cuando lleguéis a casa y veis que hay comportamientos extraños de los ancianos, os acercáis primero al botiquín, comprobáis el alijo, no sea que llegue la Guardia Civil, y también le decís a la abuela, abuela, controla, controla, no sigas por aquí, si te pasas te lo pierdes o que rulen los petas simplemente. Muchas gracias.